Ya no vamos a seguir a Ganso Daño y nos damos Dale, coño tuyo Va a tomar nada Carantón, joder Carantón, ¿tengo al bicho? Yo lo reí, ahorita que va Me... cargué ¿Qué pasa? Matalo ¿Qué pasa con esa mierda? Levanten la Ganso, suelta que puedan Ya está marco, caramba Cálmense, cálmense, tranquilo Yo, yo lo reí, yo lo reí Agüenta Salve ahí, salve Pase daño, vamos Ya oyeron, ya oyeron, pase de daño Ya Concientemente Yo no escuché... Ay, 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 ay A ver... Acá está la burbuja Quedó pero Esa burbuja Por dios Esa burbujita Ya parece, vétase la burbuja Listo De toda la burbuja Esperen Aguanten, aguanten, aguanten Ya Ya, déjale Ya denle al jefe con todo lo que tengan ¿Ya le puedo meter la nova en Kentoni? Sí, sí Hombre, vente de las a tu culo Ah, bueno Ahí va la nova, miren los ojos No, mataron Esta es la nova, vio Mira esa nova, mira esa nova Mira esa nova, mira esa nova Nada No, no le pasó por dios No, madre, pon la pinche nariz Para variar tu puta nova Cheo, pégale, pégale Cheo, cheo, cheo Pégale, pégale Cheo, cheo, cheo Pégale, pégale Cheo, cheo, cheo Cheo, cheo, cheo Cheo, se va a revivir No, cheo, pero porque se va para allá Se fue con él, se lo llevó Se lo llevó Ojalá se vaya para siempre y no vuelva Trae tu culo ¡Ay, no! ¡Ehh! 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 ¡Mira estos! ¡Ah! ¡Me dio el arma! ¡Sí! ¡Me dio el arma! ¡Bien! ¡Mira! ¡Tanto sufrimiento! ¡Que injusticia! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¡Que justicia! ¡Que gracias a mí, Tony! ¡Qué! ¡Toni! ¡Gracias a mí, Tony! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Más costado una úlcera! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me importa nada! ¡Puta! ¡Que divertido! ¡Ahhh! Califiquen por favor Ahorita ¿Necesitan algo? Si, un momento Estabilidad económica Pero Pero me la aguanto dice el caso De nada Tony, de nada Esa arma del fuego se la me Pinche pendejadas tuyas ¿Por qué?